Sí, así es. Como es de público conocimiento, el año pasado, inclusive este año, que la última vez fue el 8 de marzo, las mujeres emprendedoras venían trabajando muy bien. Y bueno, como estamos en época de pandemia, el tema de que no se puede hacer ninguna clase de espectáculos, donde haya aglomeraciones de gente, veníamos pensando en la manera de poder ayudarles a estas mujeres emprendedoras a que vendan sus artículos también. Y bueno, ahí se armó Expo Mujer Virtual, ¿sí? Llevamos la Expo Mujer a tu casa. Es bastante nueva, la creamos el sábado, así que las mujeres expositoras están exponiendo su trabajo, por supuesto faltan algunas también, porque se están creando sus Facebook para poder participar en las páginas. Así que es una idea para que todo el público que necesite alguno de los productos de los cuales estas emprendedoras diseñan, puedan comprar. Me voy a meter un poco en el entretelón de la organización. ¿Cómo va a ser la mecánica? ¿Cada expositora va a armar su grupo de Facebook? ¿Ustedes arman un grupo que reúne a los distintos perfiles? ¿Cada una tiene que...? No, 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 no es un grupo, es una página que sale del Facebook, obviamente, y expositoras pueden ellas publicar en la página. Cada expositora que publique, ya publica con su número de contacto para que se puedan comunicar con ellas. O sea, vos entras a la página, mirás, y lo que te interesa vas a tener el número de contacto y te podés contactar para hacer la compra o solicitar algún pedido. Eso es un punto de reunión, digamos, esta página. Exactamente, para que se pueda ver y exponer todo lo que las mujeres ituzahingueñas están haciendo con sus manos y para tratar de mover entre todos un poquito en la economía local lo que compete a estas emprendedoras. Y para tener activo el tema de la Expo, que fue siempre un éxito, digamos, tanto para lo que es la parte organizativa y para ellas mismas en sus ventas. Claro. Cosas como qué cuenca, por ejemplo, se pueden ofrecer aquí. Y hay de todas las chicas, las chicas tenemos la artesanía, la parte de tejido, muchas venden gastronomía también, trabajos con maderas, plantas, es variado, es variado. Tal cual la Expo que veníamos realizando con todos los distintos rubros, ¿no? Bien. ¿Ustedes tienen alguna base de datos, cursan invitación para esto? ¿Cada una se va enterando? Sí, sí, tenemos la base de datos de todas las Expos, de todas las participantes, sí. Inclusive estos días se han agregado dos o tres mujeres expositoras que no estaban y, bueno, empezaron, ellas aprendieron un oficio y, bueno, y quieren ofrecer. Así que sí, se van agregando también. La base de datos la tenemos del principio del año pasado y que fue Expo a Expo creciendo, así que son bastante las mujeres. ¿Qué número de expositoras reúnen hoy, por ejemplo? ¿Aproximado o qué más no sea? 160. 160 expositoras, es importante, ¿no? 160, sí. Por eso ya te digo, el sábado cuando empezamos con esta iniciativa, algunas mujeres expositoras no tienen fake, vos tenés que tener fake para poder ingresar a la página, así que también ellas llevan el tiempo como para armar su fake, para armar sus productos y subir a la página. ¿Incursiona? Así que yo calculo que en una semana más también ya va a haber más productos que los que hay ahora, hoy actualmente. ¿Incursionan en la virtualidad también o porque les hace entrar a Facebook, crear su página, crear su perfil, subir fotos y demás? Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿qué resultados esperan de esta nueva modalidad, Cuenca? El resultado que esperamos, como te dije recién y lo reitero, es tratar de ayudar la economía de estas emprendedoras, ¿no? Porque la verdad que tienen productos muy lindos, a precios muy buenos y ayudarle como emprendedoras a que en estos tiempos que estamos pasando puedan tener un ingreso. ¿Hay alguna más allá de aquellas que ya están en su base de datos, a las que quieran sumarse, ¿hay algún requisito que haya que cumplir? No, por supuesto, contactarse con nosotros, 3786-414288 y ahí hacemos una mini entrevista para ver qué productos comercializa y demás, y ahí ingresa sin ningún problema. Bien, 3786, me repite por favor. 414288.